¿Consideras que Auris tiene esta ventaja de jugar en esta plancha artificial contra los argentinos que no están acostumbrados a ello? Quizás sí, quizás sea una ventaja, pero yo me imagino que es una ventaja mínima, porque yo creo que a la hora de la hora la pelotita es redonda para todos, pero bueno, quizás sea una ventaja mínima y hay que sacarle provecho. Obviamente que ustedes siempre manejan el discurso de que cada partido no se parece al que van a jugar, pero vuelven otros jugadores. En la línea del profesor Isabela, ¿han analizado estas vueltas? ¿Qué saben del nuevo rival a la hora de ser? Sí, no sabemos que coinciden en un gran plantel, pero bueno, acá hay que hacer un buen partido para que los tres puntos se queden en casa y seguir soñando. ¿Dónde está la clave, Raymond, para hacerle daño a estudiantes? ¿Por dónde pasa? Garra, yo creo que garra, entrega y mucho fútbol como lo venimos haciendo. ¿Algo que quizás le está faltando a Alianzo Universitario? ¿Hay unas comparaciones con eso? No sé, mi hermano, no sé, en realidad esas preguntas no vienen al caso porque nosotros solamente vemos lo que es Aurich y los demás equipos, pues cada quien ve sus errores y sus virtudes. Con el estilo de estudiantes de jugar es aguerrido, ¿no? ¿Cómo jugar a estudiantes acá? ¿Alianza le jugó ahí nomás? Igual, igualito, igualito. Aguerrido, nosotros también hay que respetar la localía y tratar de jugarle la pelota de ras del piso y que sientan que están jugando de visitantes. ¿Conoces a los defensas de estudiantes? ¿Los has visto? Han jugado un partido, pero bueno, va a ser un partido muy difícil, hay que tratar de sacar un buen resultado para seguir soñando, como te lo decían. ¿Aurich va a salir a matar el martes para seguir con los sueños de que se fiquiera la siguiente semana? Sí, vamos a salir a hacer nuestro trabajo, a jugar bien y tratar de sacar un buen resultado. ¿Vas a crecer a mal negocio? ¿Ah? No hay parte, sí. Queremos ganar. Vamos con el chico. ¿El apoyo del público? ¿El empate no pasa por la cabeza de Avesh? No, sabemos que si queremos clasificar tenemos que sacar seis puntos de los participantes. ¿Rimon, qué tan importante es el Verón en el equipo de estudiantes de La Plata? Son 11-11 contra 11, no sabemos la calidad de Verón, pero nosotros también tenemos lo nuestro, así que hay que preocuparnos más por lo que podamos hacer nosotros que por lo que puedan hacer ahí. ¿Es un plus extra por ahí, tomarlo por ahí como revancha porque allá perdieron el 4-1? No, 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 es una revancha, es una historia distinta y es una situación diferente. ¿Pero serás que es otro Raymond Manco el que va a enfrentar a estudiantes tomando en cuenta que allá en el partido de hoy? Solo que como lo digo, no todos los partidos son iguales, una vez puede jugar bien, otra vez puede jugar mal, lo importante es que se ve en la entrega en el campo. ¿El apoyo del público Raymond con Alianza estuvo metida la gente con estudiantes? Yo creo, estoy confiado, estoy seguro que el pueblo chicoleano va a llenar el estadio el día martes y vamos a sacar un buen resultado para la alegría de ellos y de nosotros también. Y no solo ellos porque todos somos Perú, ¿no? Obviamente, cuando juega un equipo peruano, cuando juega un equipo peruano, cuando juega un equipo peruano, nosotros somos Perú, ¿no? Pero bueno, esperemos que el público llegue en el estadio para que pueda haber un bonito tiempo de esta semana. Raymond, es una vitrina el partido con estudiantes en todo el mundo, en todo su mundo, todos lo van a ver. Sí, pero más que por eso, fuera de eso, necesitamos el triunfo y ganar para que los puntos se queden en casa. Listo Raymond, gracias.